Hola mis queridos youtubers de corazón, hemos tenido unos octavos de final muy disputados en los clásicos, Monterrey y Tigres, mi brujo dio a Tigres como ganador de este encuentro, sin embargo, su pronóstico fue equivocado, ya que los felinos tuvieron la oportunidad y la desaprovecharon, pero lucharon hasta el final y vendieron cara la derrota, con esto el equipo regiomontano se convirtió en el primer semifinalista, posteriormente en el Morelia Santos se equivocó nuevamente, pues vio en el equipo de ojitos mesa la posible sorpresa de las finales, algo que no sucedió y ya conocemos la historia, para continuar pronóstico un partido reñido y muy emotivo en el clásico nacional, tal y como fue en el partido de vuelta en el estadio azteca, donde su pronóstico fue acertado y los emplumados, dieron cuenta de las chivas 2 por 1, ya para concluir la ronda de octavos de final sentencio el triunfo de Pachuca, mismo que cedió dejando las semifinales de la siguiente forma, América? Monterrey en un agarrón tal y como cedió en la temporada en el estadio azteca, los capitalinos, deben sacar una ventaja amplia para visitar a los regios en su casa, y así poder manejar el juego, los pupilos de Nacho Ambriz, están convencidos que si quieren ganar esta serie no deben dejar ir vivo del azteca a los regios, por su parte el Monterrey, jugará como lo ha hecho toda la temporada, a base de latigazos, buscando las espaldas de los laterales de América, no hay mucho que pensar, simplemente? Si hay un equipo capaz de contener el ataque regio y de hacerles daño en la ofensiva, son los azulcremas, mi brujo me dice que quien resulte el ganador de este partido, estará alzando la copa de campeón al cierre del presente torneo, para el América la motivación de los azulcremas está muy en alto, después de dejar fuera a su archirrival, de la misma forma como sucede con los regios. Quienes dieron cuenta de los tigres su archirrival de zona, en esta ocasión su visión, es que los americanistas darán cuenta del Monterrey, en el estadio azteca, como debió haber sucedido en la campaña regular, lo que les permitirá manejar la vuelta en la Sultana del Norte, no olvidemos que a los equipos de Monterrey, siempre se les dificulta jugar en el Azteca y dan una de cal por dos de arena, América avanza a la final, en cuanto al duelo de hermanitos, no hay mucho que pensar, la pasada. Versión de estos dos equipos en la final que disputaron, fue con saldo favorable para el equipo del León, sin embargo hoy las cosas son muy distintas, el León ya no cuenta con algunos jugadores que fueron base de esa final, el Pachuca sabe desplegar un juego muy intenso y ofensivo, sin embargo, se conocen tanto y también, que ambos tienen las armas para nulificarse, lo que nos dice que será una semifinal apretada con goles por ambas partes, y ganará la serie. El equipo de Pachuca, al menos eso es lo que me dijo mi brujo, esperamos al fin de semana para conocer a los dos finalistas, el pronóstico de la red noticias, y me lo dijo mi brujo, ¿es América Pachuca?